Amiga que vamos a ir con doña Amelia Doña Amelia como esta? Buenas doña Amelia Buenas tardes Por ahi me dijo que usted ve mucho los videos Si bastante todos los días Los días los tengo bien rayados Y ahora le toca salir a usted, va a ser la actriz principal de este video Oiga y unas palabras para su nieto Ah pues que la quiero mucho Y que disfrute su fiesta Y que sea una niña muy buena Con sus papás Y que siempre se vea respetada Para que la disfrutes la fiesta Amiga que bonito Miren que buenas palabras de la abuelita Y lista para disfrutar la fiesta Para comer rico y para bailar mucho Si Que bueno pues muchas gracias y esto la bendiga mucho Y aquí bueno vamos a estar grabando A ustedes le toca salir al video ahora Yo si no lo ayude Y aquí están las palabras de la abuelita Miren